... Nosotros, como siempre, lo que queremos es pensar en el partido mañana y hacer un gran partido. Yo sé que nosotros estamos solo pensando en este partido y nada más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Amarío! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Dentro! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Déjate! ¡Azul! ¡Bien! 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 ¡Oh! Ahora, bota la respuesta hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!